hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a ver algunos objetos del baño de esta actualización shabby chic que a mí me han encantado y el primero es esta repisita como un tipo de botiquín la verdad que me gusta muchísimo pero saben por qué porque miren cómo se ven los peldaños de vidrio miren la textura realmente parece vidrio real eso me ha encantado muchísimo además de los objetos que hay dentro de este pequeño botiquín de madera a mí me ha encantado este armario de baño como lo llaman ellos la animación que tenemos aquí simplemente es admirarlo el número 2 el número 2 es este hermoso joyero que nos dieron en esta en este gran reto sim miren qué hermoso se ve por dentro miren qué bello se ve a detalle los aretes los anillos el collar el perfume todo se ve hermosísimo me encanta las texturas me encanta todo todo de este joyero se ve demasiado elegante demasiado bonito me encantan los tonos y lo que podemos hacer con este joyero las animaciones que hay en este joyero son las siguientes admirar prepararse en el espejo retocar maquillaje arreglarse en el espejo y más glamour vamos a tocar una de ellas y nuestra sim se acerca al objeto y se va a arreglar un poco su carita otra animación es al tocarlo y prepararse en un espejo la sim toma algo de allí y busca un espejo de la casa si no tuviéramos este espejo en el baño pues ella iría a buscar un espejo en toda la casa para poder verse y maquillarse esta animación del maquillaje es otra de mis animaciones preferidas desde la actualización pasada de verdad que agradezco mucho eso de los ingurros la número tres la número tres es este hermoso objetos o estos hermosos objetos se ven súper elegantes a mí me han gustado muchísimo todo a detalle en este caso pues yo les estoy mostrando todos los que son como dorados con azules se llaman productos de belleza dorados también tiene las mismas animaciones realmente que el alajero o el joyero que es mirarse en el espejo retocarse un poco el maquillaje la verdad es que está súper bonito y la número cuatro es este pequeño espejo dorado un espejo elegante dorado que tiene también las mismas animaciones pero realmente el espejo se ve muy chavichico se ve muy elegante muy bonito a mí me ha gustado muchísimo estos son los cuatro nuevos objetos del gran reto sim con esta actualización chavichic de este mes de mayo a ti cuál te ha parecido el favorito escríbelo en comentarios gracias por ver este vídeo hasta el final te mando un fuerte abrazo de oso te quiero muchísimo y nos vemos en un siguiente vídeo bye y y y y y y